Fumando sisa por el barrio, luciendo al equipo Yo he matado tanto al papa que ya me he vuelto un edipo He fumado tanto la ruina y los pulmones negros He conocido tanto patio que vivo el recreo Y a veces creo que hasta me lo creo Fumando widow window, fumando placas lemon Al millonario no lo vi fiar ni un puto gramo Por eso en medio un millonario entre mis hermanos Escucha esto, para salir de dudas Porque las vidas guapas son las vidas más crudas A veces creo que oigo a camarón y me relajo Solo a veces tronca, solo a veces majo Porque los hijos son peores que los padres Y así continuará la realidad Mírame a los ojos, dime quién está pasando hambre Y te diré quién eres tú de verdad Dime quién eres, mis caras, tus mil placeres Si es que sabes tu realidad Mírame a los ojos, dime quién está pasando hambre Y te diré quién coño eres de verdad Demasiada marica loca, follándose el ruedo Yo estaba dándome de hostias cuando uno era un huevo Rompí el cascarón con juicios, dramas familiares Porque en el circo de la calle yo hacía malabares Porque en el circo de esas putas no me represento Yo he trabajado en vogue, tengo más flow que esa mierda Yo he trabajado en vogue y yo soy más vogue que vogue Por eso no pago abogados pa' que un juez se drogue Hijo de puta, tengo a mi niño preso Que yo no quiero tu dinero, que yo quiero un beso Que yo no quiero oír mentiras, prefiero amor propio Estoy quemando Chinatown, sigo con el opio Es amor a raudales para la vieja escuela En verdad no me importa otra, el resto me la pela El día que me habléis de alma y no sea de drogas El día que no habléis de armas y me habléis de sogas Porque los hijos son peores que los padres Así continuará la realidad Mírame a los ojos, dime quién está pasando hambre Te diré quién coño eres de verdad Dime quién eres, mil caras, dos mil placeres Si es que sabes tu realidad Mírame a los ojos, dime quién está pasando hambre Te diré quién coño eres de verdad De verdad La fita I.K.J. 2016, 2017 Para todos los chavales con los fuletes Seguimos activos con esto, eh No nos representa nada de lo nuevo, joder Estamos atrapados en los ochenta, en los noventa Con esta música que renta, rap violenta ¿Sabes de qué coño iban desde empezar, eh? Lo sabías Me enjoja La fita I.K.J. de la clica Desde el 2006 Haciendo esta puta mierda, ¿sabes? Y que le joda al chico Ocho años en un micro no es tontería, ¿sabes? Es mi puta vida, tronco Me enjagua